Cabaza tiene polo cohetillo, dice Marcelo Guamanga. Y acá también está cohetillo. ¡Haga bien! Saquen a ese pajarraco de la cámara, dice Luis Azañero. No, aparte mira el peinadito que se ha metido, ¿no? El dominense tenía cano y al pelado se le movía la canoa, dice. El arquero sigue en una con la mano. Dice, ¿y ese guairuro que está en la mesa tiene vida? Mira el comentario que pone Carlos, ¿no? Se cree pendejo. Se cree pendejo. Pelado chupapinga, ¿verdad que al castor le dicen escoba de enano? ¿Por qué? Porque poco palo y mucha paja. ¿Ah, sí? ¿Quieres que te diga la diferencia entre lo justo y lo correcto, no? No, le diré, le diré, nomás le diré. Ya, el palo del enano te lo metes al culo. ¿Ya? Escúchame. ¿Y en la escoba? Escúchame, no es correcto, pero le queda justo. Le queda justo. No, gente. Poesía, poesía, poesía. Ídolo de Cervera. Ídolo de Churliza, Cervera. Ídolo de Gualdir, Cerveza. No, puede ser, puede ser, seguramente. De la U era de la U, claro. Estaba entendido como que era sincha de alianza, era de la U. No, porque siempre se habló de que... No, pero es que... No, pero es que... No, pero es que Cervera jugaba de volante central. ¿Los mexicanos? No, a mí me gustaba el juego. Sí, me gustaba el juego. Y felizmente nunca campeonado. Tenía nivel, tenía buenos equipos americanos. Nunca, nunca campeonado. Me gustaría que participen más los americanos que los mexicanos. Pero ambos, pues, ¿no? No, pero el Cruz Azul le llegó a la final de Convoca, ¿no? Cruz Azul y América llegaron. No, Tigres llegó a la final también. Tigres también. Siempre fue loco. Pero está bonito. ¿Morelia no llegó a una final también? Ahora no. Ahora es frío. Eso me apelo. No me acuerdo. Ya, Carrito Sáenz, tranquilo. Pero, Mauro, ¿y me dices que son siete centímetros? De dos lados me dicen siete centímetros. De dos lados. Corrobrados por dos lados. No creo, ¿no? Sebastián y Panaquén. Nerito Galván, ¿cuánto mide el desgarro de la de Anitta? Ese desgarro de ese. Sacá el número. El diámetro, sacá el diámetro. Sacá el diámetro, mirá. Hasta la hueva está sin ver. Sí, no quería decirlo, pero Minegro tiene cositas de Cristian Domínguez. Por eso no desgarra. ¡Oh! Tiene Cristian Domínguez. Sexo, a este paso necesitaremos a Maurigol en la selección. ¡No!